... ...mi idea de Andalucía es un sitio en el que hables con quien hables... ...te sorprende, ¿no?, de una manera o de otra... ...y sobre todo lo que más llama la atención... ...yo vivo fuera, desgraciadamente... ...y a la gente le sorprende mucho que tenemos... ...asimiladas expresiones que para nosotros no son ya... ...ni siquiera graciosas... ...pero que a la gente de fuera les hace mucha gracia... ...yo he escrito un libro que un poco va de eso, ¿no?... ...de poner en valor todas nuestras virtudes... ...riéndonos un poco también de nosotros mismos... ...pero demostrando que somos una tierra... ...de gente creativa, imaginativa, brillante... ...y que hay que desmontar tópicos... ...y empezar a creer un poco en nosotros. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.